Ayer fue un día de sucesos en nuestra comarca. En Olite, dos encapuchados entraron a punta de pistola en la sucursal del Banco Santander, situada en la calle Rúa de Medios. Bienvenidos, así comenzamos el informativo de Zona Media Televisión. Ayer, en torno a las 2 del mediodía, dos encapuchados entraron a punta de pistola en la sucursal del Banco Santander, situada en la calle Rúa de Medios, número 4, en Olite, y perpetraron un atraco. Según ha informado elolitense.com, los atracadores consiguieron hacerse con un botín de 8.000 euros. Más exactamente, los dos encapuchados entraron a la sucursal olitense a las 2 menos cuarto del mediodía, cuando en su interior se encontraban 5 clientes y 2 empleados, que fueron obligados a introducirse en un cuarto, intimidados con armas cortas, aunque nadie resultó herido. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, cuerpo policial que se trasladó hasta el lugar de los hechos, los atracadores probablemente habrían huido a pie. Además, cabe destacar que esta misma sucursal sufrió un atraco de características similares en el año 2009, aunque en aquella ocasión los ladrones consiguieron llevarse 25.000 euros, aunque posteriormente fueron detenidas tres personas. Gracias. Gracias.